En este momento vamos a estar hablando del tema de funciones en matemática que estoy hablando Ahora, ¿qué es una función? Voy a decir que el género es para que lo vayamos relacionando luego en la área de matemática y que es clara la parte de realmente qué es una función Imagínense que ustedes tienen una fábrica en este caso yo tengo una fábrica aquí donde entra la materia cría, dentro de la fábrica se le hace un proceso y la salida se le da producto Vamos a suponer que estamos hablando de madera Entre madera, en la fábrica hacen el trabajo y salen lápices, muebles, salen cualquier cosa En este caso, lo que está pasando dentro de la fábrica sería nuestra función pero que al final estamos haciendo una correspondencia A ver si vamos a hablar de madera matemática Una función no es más que una correspondencia de dos conjuntos o una relación uno a uno En este caso es una lejera que sería la madera al lápiz Entonces, le damos aquí con este diagrama que tengo acá Una función no es más que una correspondencia entonces de números para nosotros en matemática En este caso aquí, dentro de esta acá, vamos a tener nuestra función connotación normalmente f de x donde estas f son en mi número En este caso, por acá, van a ingresar números Entonces, digamos que el número para estar acá no puede ser el número dos Uno, dos, puede ser cualquier número El conjunto de números se define siempre desde el principio Pero ya vamos a preguntar cuál sería Y luego de que dentro de este número por aquí se les aplica la función, que es una expresión matemática y da un resultado final Esto, digamos de manera analógica con respecto a lo de la fábrica Simplemente es un número que va a entrar en la caja negra donde se define hacer la conversión matemática y nos da un resultado final En este caso, es lo que digamos que este diagrama tenemos que presentar una función Ahora, por diagramas de B, así como lo vemos en conjuntos El tema de conjuntos, el tema de polinomios, el tema de igualdades el tema de funciones van de la mano van bastante engranados y no se ve todo lo que vamos a ver en funciones se aplica esos temas anteriores por ello van en ese orden Entonces, mi recomendación es que si hasta ahora no han visto los temas anteriores y que hay una especie de falla en esos temas vayan subiendo y fallando uno envíe ese detalle y empecen en los funciones Ahora aparte de los diagramas de B la función es un número que entra a nuestra función son los números que nosotros vamos a llamar el dominio de la función los números que vamos a encontrar en la caja negra para que nos robe un resultado ahora, estos números que van a estar dejando aquí son los números del dominio de la función y los números que van a salir van a ser números que van a partir del romano de la función en este caso, les llamamos dos dos definiciones nuevas el dominio y el ram el dominio es simplemente los números que voy a colocar en la expresión matemática que es la función y el ramo es el resultado en esta manera de diagramas lo que esto le llaman lo que esto encuentra aquí este diagrama vamos a llamarlo conjunto A y este diagrama acá lo vamos a llamar conjunto B imagínense que en este momento yo aplico aquí les digo que la función F de X vamos a definirlo para que se vea mucho mejor que se visualice mucho mejor F de X es igual a X más 1 esta simplemente es una expresión matemática que pasaremos que esta función observa que indica esta flecha que es una función que esta definida desde A hacia B normalmente en notación se dice lo siguiente F se define de A hacia B de esta forma donde lo que nos dicen es que la función está definida como un conjunto de partida vamos a ver este conjunto de partida y lo mínimo hacia un conjunto de llegada como esta es la diferencia entre el conjunto de llegada y el ramo en este caso que significa F que nosotros para poder escribir el tipo el ser el conjunto de los números que están desde B que están desde B vamos a dar cada uno de los números que nos colocamos en esta expresión observe que el número que viene a ser el número 1 en el campo de aquí se le aplica esta operación matemática y el resultado lo escribimos acá en este caso 1 que significa 1 lo que viene en la X significa que para poder el número de la función eso es lo que estaríamos haciendo en esa cara de manera 1 pasando por esto sería observa que si yo coloco el 1 aquí tenemos que colocar el 1 aquí y un 1 me da que a 2 quiere decir que para 1 cuando entra 1 lo que sale es 2 entonces tendríamos aquí un 2 si entra el número 2 observa que aquí se le aplicaría 2 más 1 observa que si en el número 2 el resultado es 3 y así sucesivamente con estos números que tengo acá eso simplemente es un ejemplo si coloco el 3 si coloco el 3 el resultado 3 no me da 4 pero lo que pasa es que supongo menos 1 menos 1 aquí más 1 me daría 0 y el 0 si lo sustituyo aquí 0 más 1 me da 1 ¿y qué está aplicando la función? la función simplemente es una relación una relación con tú una relación tú a tú de un número que parte del conjunto donde está el dominio o conjunto de partida y la relación directa del conjunto de llegada en este caso observa que cada uno de nosotros tiene una relación directa con él ¿ok? ahora ¿qué quiere decir yo con esto? observa que yo puedo haber tenido aquí un número cualquiera otro número aquí cualquiera que no lo voy a usar para que se vea visualmente solamente la diferencia es conjunto de partida y lo mismo conjunto de partida y eso es lo que vamos a hacer uno de los ejercicios conjunto de partida son todos los números que van a estar en el conjunto A dominio son los que yo uso vea la diferencia entonces en este caso dominio sería esto y el conjunto de partida incluiría a este indicio que lo estaría usando de la misma forma eso es lo que sucede para el conjunto de llegada y el rango imagínense que tiene el conjunto de llegada yo tengo como otro número aquí eh cinco hay aquí un número que yo creo que es ya de la teoría de lo que está aquí que me acordé como cinco eh como cinco el resultado ¿no? se observa entonces que el conjunto de llegada son todos estos números que están aquí pero el rango son los que yo uso ¿de acuerdo? eso es para que tengan esa diferencia para nosotros que puedan adentrar a los ejercicios y tengamos entonces esas notaciones muy claras vamos a estar nosotros como nos había entendido luego que vemos que es una función ¿cómo se denota? que es realmente lo que está sucediendo? vamos a estar hablando de los tipos de funciones y los tipos de funciones normalmente los vamos a usar en ejercicios donde simplemente nos pregunten mira, diga y el tipo de función en esta ahora en este caso vamos a definirlas observe que tenemos que en este caso la primera función es inyectiva entonces ustedes se preguntan ¿qué es una función inyectiva? cabe destacar antes de comenzar con las funciones vamos un segundito antes de continuar con los tipos de funciones vamos un segundito acá de que en este caso nunca nunca un número de conjunto de partida o de dominio nunca un número de conjunto de partida o dominio en este caso va a tener dos valores de conjunto de ligado en este caso para el paso inicio nunca un número de dominio va a robar dos valores en el rango quiere decir que en flechas en relación 1 a 1 en flechas por ejemplo el 2 nunca me va a robar un resultado 3 y 6 por ejemplo quiere decir que jamás vamos a entrar en este caso y si eso sucede eso no es una función porque es una relación de 1 a 1 en este caso del dominio al rango vamos a tener el caso que vamos a tener el caso de que un número aquí me hagan un número en el número 3 pero que otro número también en el número 3 eso sí puede suceder porque se vendía y aquí solamente tiene una imagen vamos a enseñar imagen de este lado tendría una sola imagen que este número sea el mismo para los dos es otra cosa pero que un número tenga dos imágenes o dos números en el rango no se puede analizando esto entonces vamos a empezar con los tipos de funciones entonces ¿cómo sería una función intentiva? una función intentiva es aquella donde tendríamos acá esto será el conjunto de partida o dominio esto será el conjunto de llegada y la definición de la función sería en este orden por notación la función está definida desde a hasta b sin ningún problema ahora imagínense que yo aquí tengo ciertos valores tengo uno dos cuatro cinco y en este lado tengo dos cinco seis ok ahora tiene una función inyectiva primero que nada para que sea función estos valores tienen que tener una sola imagen en el conjunto de llegada no puede tener dos pero una función inyectiva ocurre porque si cada uno de los valores que tengo en el dominio tiene que tener una sola imagen en el conjunto de llegada quiere decir que yo puedo relacionar uno con cinco que puedo relacionar dos con dos y puedo relacionar cinco con seis observe que en este caso el conjunto de partidas son cuatro números dos mínimos son estos tres que son los que yo estoy usando en este caso el conjunto de llegada son tres y el rango también son tres cuando yo lo uso todo entonces concluyo que el conjunto de llegada es un tema en ese ejemplo pero observen lo que estaría sucediendo aquí si yo tengo en este caso un ejemplo donde el número cuatro también arroja el número seis ok el número cuatro el número seis ya no sería una función inyectiva porque la función inyectiva cuando son inyectivas solo los números que tengo de de conjunto de partidas me tienen que arrojar un solo valor y observe lo siguiente se depara de este lado y yo no puedo tener dos frechas que le llegan a un solo número veanlo así es decir que el número seis no le puede enviar dos valores de el conjunto de partidas para que pueda ser inyectivo por lo tanto la condición es un uno a uno no puede haber dos para uno veanlo así ok ahora aquí me puede sobrar aquí me puede sobrar números sin problema que no estoy usando y observen que aquí por ejemplo yo puedo describir esto como siete con el número aquí aquí también me puede sobrar los números sin problema en este caso podemos tener una relación uno a uno añadiendo esto ya sabemos que el dominio se añade un tres y el rango se añade un tres y el rango se añade un tres nada más y este rango se le podría soltar vayamos entonces un momento ahora de aclarar una función con y 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 Tendríamos 2, 5, 6 y 7 Ahora, si es una función sobre efectiva Una función sobre efectiva Puede soportar una función sobre efectiva Puede tener que dos números de este lado Que den como resultado uno solo de este lado Lo puede tener Pero no puede haber ningún número en el conjunto de letra Que no sea tomado en cuenta Entonces, veamos lo siguiente Lo va a añadir aquí un número más para que se entienda mejor Esto sería una letra y 8 Observen esto Yo puedo hacer esta relación sin problema 1 con 2, 4 con 2, 2 con 5, 5 con 6 y 8 con 7 Una función sobre efectiva Puede tolerar, digamoslo con esa palabra coloquial Que dos números de conjunto de partidas Tenga una misma imagen en el conjunto de llegada Aquí no se podría ¿Se acuerdan? Ahora Que el hecho de que 2 con 5, 6 con 7 ¿Cuál es la condición de sobre efectiva? Que es imposible Que tengan algún número en el conjunto de llegada Que no sea tomado en cuenta Es decir, que esto no puede pasar No puede quedar un número bacán Este número no puede quedar sin Alguna relación directa con el dominio Eso no puede suceder Entonces con la llegada puede tener 2 a 1 Pero no te puede quedar nadie solo Quiere decir que entonces Esta sería la condición de sobre efectividad Ahora Para llegar a la última Tipo de función Vamos a hablar de la función Biyectiva Que la función biyectiva Tiene que cumplir la condición de inyectividad Y la condición de sobre efectividad Veamos cómo sería Ahora Partiendo de lo mismo Esto sería nuestro conjunto A Conjunto B Función definida Desde A hacia B Vamos a escribir aquí entonces Los números De conjunto de partidas Vamos a ver 5 De este lado 7 6 5 Y 4 Por ejemplo Aquí Tiene que haber Una relación Uno a uno Como no decía Inyectividad O sea Recuerda que inyectividad Pueden quedar Un lado aquí Libres Pero tiene que haber Una relación Uno a uno ¿Qué pasa aquí? Se puede amiglar El dos a uno Pero no es que Queda tan libre Para que sea biyectiva Entonces Tiene que tener La relación Uno a uno Que la condición De inyectividad Y tiene que tener La condición de sobre inyectividad Que no te quede De aire muy fuerte Entonces Esa es de inyectividad Simplemente Una relación Uno a uno Y nadie Se deja Llamar en cuenta En el conjunto de llegada Y no hay una relación Del dos de acá O uno de acá Entonces Tenemos una función Biyectiva Son aquellas funciones Que son inyectivas Y sobre inyectivas Con esto Estaríamos hablando Ya de los tres tipos De funciones Que vamos a tener ¿Ok? Y luego Vamos a estar hablando De Qué inyectividad Una función Cómo nosotros A tener ciertas expresiones Vamos a poder Calcular El dominio De la función Normalmente Los niños Siempre Lo piden De hecho Función Es uno de los principios De los primeros temas Que se ven Al cuando De ingresar a la universidad Y El dominio De la función Es clara En este caso También para lo Para entender Ahora Es el dominio De la función Sea de la ley En este caso Cualquier expresión Matemática Que yo pueda tener aquí Le puedo escribir aquí Cualquier expresión Matemática Pero para Pachillerar Para la prueba Entra Nosotros Vamos a estar Enfocando En la función A fin Que un polinomio De primer grado De la forma En la función Cuadrática Que son los polinomios En el segundo grado Y las funciones Radicales Que tengan una raíz Y normalmente Son raíces Con radicales Pequeños Dos O tres En este caso Podemos tener también Una división De polinomios Sin problema Pero esas serían Entonces Las principales Funciones Que vamos a usar No vamos a usar Funciones logarítmicas Para hacer Para aplicar Este tipo De definición De dominio No vamos a usar Funciones exponenciales Por ejemplo Para usar dominio Simplemente Nos vamos a ver En esos ejercicios Ok Ahora Imagínense Que tengo esta función X al cuadrado Menos Cien de X Más 6 Esto Ya lo sabemos Como en polinomios Pero un polinomio Es una función Cuadrática Entonces Si nosotros Quisieran Calibular El dominio De esta función Que es el dominio En el gráfico Desde el principio Se recuerda Que era aquel Valor Que nosotros Sustituíamos O colocábamos En nuestra función Para que Arrón Un resultado Se recuerdan De eso Ahora Imagínense Que yo tengo Esta expresión Que está aquí Normalmente Para nuestra función En nuestro ejercicio El conjunto De partida Son todos Los números Reales Ok Todos los números Reales Son un conjunto De partida Eso Eso No implica Que se Recuerda El dominio Que no Más Con T Ahora Si nosotros Quisieran Avaluar Algún número De esta función Que haríamos Observen que Si buscamos F de 1 Si ahora Nosotros Sustituimos El valor 1 Por ejemplo Que tenemos Haciendo En todas Las x De la función Sustituimos El valor 1 Y al final Que haríamos Las respectivas Operaciones Matemáticas O sea Que 1 al cuadrado Simplemente Es 1 7 por 1 Menos 7 por 1 Menos 7 Más 6 Y observa Que esto me daría 1 y 6 Me da 7 Absolutamente Menos 7 Esto da 0 Y observa Que esto me da Un resultado Que al recién Joaquín En este Estamos sustituyendo El valor 1 Y la función Me está Arrojando Un resultado Es decir Que todos los números Para construir Que el dominio Todos los números Que me pueda Colocar dentro De la función Que la evalúe Y me arrobe Un resultado Un número Así como Lirá Por lo que ya Ese Es Ese número Pertenece Al dominio De la función Que pasaría Si hay un número Que no me arroga El resultado ¿Cuál sería el caso? Antes de ver el caso Ve a lo siguiente Cualquier número Que yo sustituya En esta expresión Cualquier número Que yo sustituya En esta expresión Sea muy pequeño Sea muy grande Sea racional Sea irracional Cualquier número Hacer esta operación Es que va a causar Un resultado Significa entonces Que el dominio De esta función Es cualquier número En otras palabras El conjunto De los números Reales Que sería cualquier número Entonces Hay veces Que el dominio No son todos Los números Reales Está limitado Veamos Cuál sería Esa condición O sea Vean Ya damos De ejemplo Veamos Con este número Para aquí De un número Negativo No existe Imagínense El momento Que vamos Entonces Vamos a sustituir Aquí Siempre Más Positivo Valor que sea Negativo Al final Imagínense Que yo sustituyo Cualquier Valor Aquí Vamos a suponer Genéricamente A Y esta raíz cuadrada Dependiendo Del valor Que estoy colocando De A ¿Ok? Esto Si esto Me da Un resultado Así como En el ejemplo anterior Este resultado De este cálculo Es negativo Me da Raíz De un número Negativo Ese número No existe ¿Qué significa? Que si yo sustituyendo El valor De A Me da Aquí Por ejemplo Raíz De un número Negativo Como no existe Ese número No pertenece Al dominio De la función Por lo tanto Sería Para este ejemplo El dominio De esa función Sería Todos los números Reales Menos Ese número Porque ese número No me arroja Un resultado Como lo que me entere En el gráfico anterior Ahora Hay que tener en cuenta Y eso lo vamos a ver Están de los ejercicios ¿Cómo hacemos ese cálculo? Eso sin problema Lo vamos a resolver En la ejercicio Vamos a hacer Mucho 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 Los cálculos De dominio De funciones Porque puedo tener De esa Una raíz Y adentro No puede ser negativo Puedo tener Una fracción Y una fracción Si tengo variables En el denominador En una fracción El denominador No puede ser cero Porque para los números reales La división De un PC No está definida Entonces Para el dominio De la función Para resumirles Simplemente son Aquellos números Que yo Lo sustituyo Tienen una fracción Y me acuerdo Un resultado Pero A veces Cuando yo tengo Muchos números Que pueden ser Y tengo Poquitos Que no pueden ser Es más fácil Calcular Lo que no puedo Colocar Es lo que sí Puedo colocar Entonces Esas son las técnicas De cómo Lo vamos a resolver Después Con el ejercicio Ya aclaramos Que es el dominio De la función Y cómo Lo plantearíamos Para calcular Vamos a hablar Ahora De operaciones Como funciones En este caso De una función Inversa Que son las funciones Inversas Y también Vamos a hablar De lo que son La composición De las funciones Ahora Simplemente Una función inversa Tiene esta notación Que está aquí Esta es la menos 1 De X Y hay que tener Mucho cuidado Porque nosotros Vimos en ángel Que algo Que elevado a la menos 1 Queda 1 sobre A ¿Recuerdan? Ahora Puede Causar La confusión De que si yo tengo F en la menos 1 De X El error Tomó un ejemplo Que es como 1 sobre F de X ¿Y eso? No Está bien Esto es notación De función inversa Esto no es 1 sobre F de X ¿De acuerdo? Ahora Ya aclarado Vamos a ver Que significa Eso de función inversa Y nosotros Cuando veamos ejercicio Nos vamos Probablemente Que van a dar A calcular La función Inversa De una Función original En este caso Imagínense Yo tengo aquí El conjunto A Y el conjunto B Que están Unidos O relacionados Por medio De una función F De X Una función inversa Simplemente es Intercambiar El rango Y el dominio Intercambiarlos Y la expresión La financiería Si los intercambios De este lado Vamos a tener Ahora El dominio va a ser El rango Va a ser Mi dominio Y mi dominio Va a ser El rango Entonces La relación De P Con A Para la función Inversa No sería F de X Sino F de A menos Un punto De X Y eso Nosotros Lo vamos A calcular Ahora Que quieren Claro La única Condición Para que cualquier Función Tenga Función Inversa Es que esa función Tiene que ser Inyectiva ¿Por qué? Observen el siguiente Detalle Si yo quiero Que tenga una función Inversa O sea Recuerda que la función Inyectiva No podría tener Que todo número Del dominio Llegaran A uno De conjunto De llegada O sea ¿Ven qué? Vean aquí Lo que va a medir Para que no Ya Esto serían Dos Tres Sino Se recuerda Que por ejemplo Una función Inyectiva No podría tener Esta situación ¿Recuerda? ¿Por qué? Imagínense Si yo Volveo esto Aquí yo voy a tener El seis Dos Tres Y cinco Y observa Que si dos Y tres Están con seis Aquí también Dos y seis Ahora se va a reaccionar Con dos Y tres Y esto No es una función Recuerda que habíamos dicho Que un número No puede tener Dos imágenes Observen entonces Que esto Implica Que no sea Inyectiva ¿Y esto qué me dice a mí? Que no es una función Entonces por lo tanto La única condición Que vamos a tener nosotros Para que una función Una función Tenga Función inversa Es que esa función Sea Inyectiva Entonces Nosotros En el momento De resolver O calcular Cualquier ejercicio Su función inversa Es por medio De una serie De pasos sencillas Y eso lo vamos a hacer En el momento De resolver Los ejercicios Esto simplemente Sería Nuestro ejemplo El conjunto de partidas Va a pasar El conjunto de llegadas Y nuestro conjunto de llegadas Va a pasar A ser el conjunto de partidas Simplemente Para hablar De definición De función inversa Ahora Para la definición De composición De funciones Que es una Composición De funciones Supongamos que nos dan Dos funciones En el ejercicio F de x Y una función G de x Por ejemplo Componer Una función Con otra No es más que Colocar Una función De fuera Dentro de otra Veámoslo aquí Con una especie De gráfico Esto sería Para el gráfico Que hicimos al principio F de x ¿Ok? Esto Entraba un número aquí ¿Se recuerda? Y salió un número acá Pero ¿Qué significa Composición de funciones? Ahora Si yo quiero Componer estas dos funciones Simplemente es Que este resultado Que estoy obteniendo Lo voy a meter Dentro de otra función Imagínense que ahora Yo hago otra función Aquí ¿Ok? Donde esta función Para nosotros Es F de x Y esta función En este caso Imagínense que es G de x ¿Qué significa? Que yo voy a tener Un valor Lo voy a poner en F de x Y el resultado Ahora va a llegar En G de x Es como una cadena De funciones Que voy a tener Un número Arroja un resultado Ahora detrás de la función Arroja otro resultado ¿De acuerdo? Ahora Esto sería la manera Digamos Gráfica de entender De manera matemática Analítica La notación Que se dice Es la siguiente F compuesta Con G Esto no es F Por ser caso Esto lo digo Porque Tuve la oportunidad De ver Mira Me mandaron a regular F ¿Qué es esto? Aquí en este caso F compuesta Con G La definición ¿Y esto qué significa? Esto también Es lo mismo Es decir F Compuesta con G Con E La notación Observe Que antes F de x Tenía Un numerito Aquí Imagínense que yo quité ese numerito Y lo que hice fue Meter esa función Aquí Al final Matemáticamente hablando Es agarrar El número En este caso La función En G de x Y Colocarla dentro de n Según este orden Ahora En composición de funciones Si yo quiero Esta notación Estas dos Están a la vez ¿Ok? Esto simplemente Era para la definición De que Digo que era una composición De funciones Pero digamos Para que este gráfico Se cumpla Y no cambiara Voy a modificar Este un segundito Para que se entienda Mucho mejor esto O sea ¿Cómo sería cambiarlo? Simplemente Que lo aparece F Compuesta G Compuesta con n Perdón Dx Es lo mismo que G De fdx ¿Ok? Ahora En esta definición Si está complicado Lo que está en la función Observen que Lo primero que pasa Es lo siguiente El número Se vuelve En fdx El número Lo vuelve En fdx Esto me arroba Un número Un resultado ¿Cierto? Y ese resultado Después que hago Lo vuelvo En gdx Que es lo que tiene aquí El número En fdx Y el resultado Lo vuelvo en gdx Y me arroja Otro resultado Ahora Componer funciones No es más Que meter una función Dentro de la otra Entonces En los ejercicios Nosotros Nos vamos a mandar a calcular La composición De la función Nos vamos a mandar a calcular El domínio De la composición De la función Y todo eso Lo vuelve a calcular Sin problema Simplemente Aquí Te dejamos Entonces La definición Teórica Vamos a mandar Con la composición Ahora Vamos a mandar a calcular Lo vuelvo en gdx